Bien, tenemos Volkswagen Suram, ¿no? Vamos, les voy a mostrar la facha Suram, suram, taram, taram Escuchen ¿Se aprecia? Vamos acá abajo Escuchen Vamos a parar el motor, así a ver se escucha más claro Ahí pusimos contacto Escuchen Si escuchamos de afuera Parece que el ruido Es en el tren delantero Bueno A todo aquel Que tenga este ruido Escuchen Bueno Es que este bulón Se afloja Este Se afloja mínimo Entonces el juego es acá adentro Ahora no me voy a mover ¿Veis? Escuchen Bueno Eso no me voy con la mano Ahora voy a girar el volante Y le voy a hacer Que ya se escucha A ver Ahí se se escucha ¿Veis? Bueno Cualquiera va a pensar Que está dañado esta Pero no Es solamente el bulón Ahora le voy a ajustar Y van a ver Tiene que ser Esta punta, ¿ves? Es una punta De Thor ¿Ve? Multiestrella Vamos ahí Se ajusta bien, ¿eh? Porque esto parece Como que está ajustado ¿Veis? Si lo hago así Ahí empieza a girar Y vamos otra vez Un poquito más A ver Porque estoy con Las dos manos A ver si tenía dos manos Ahí ya no va a hacer Más ruido Solucionado el problema Se escucha Muy poquito Pero Ahora le damos Una ajustada más Ahí la ajustamos bien ¿Ve? Ya no hace mal Vamos a poner en marcha ¿Se acuerdan como sonaba? ¿Ve? Ya no tiene más ruido ¿Ve? Solucionado el problema Cualquiera va a pensar Que el tren delantero Lo que es Casoleta Pero no Es solamente eso Bueno Esto es Suran O el tren O ya Es una falla Que bueno Se arregla solamente Ajustando el tornillito Así Al que le sirve